Intercambio navideño Lyrton Colorado Denver Colorado Trivante Trivante Establa ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta regresiva para Navidad. Clase de arte. ¿Tienes planes para Navidad? Sí, estaré en Evergreen con la familia de mi hermano. Es cerca de donde soy, Lyrton. ¿Sí? ¿Irás para Navidad? No, me quedaré. Papá pasa Navidad con la familia de mi hermana. A quien quiero, pero no somos tan cercanas. Hola. Hola. Bueno, Emily, ¿cuál es el chisme que mencionaste? ¿Recuerdas que la gerente de la oficina nos habló de la novela que está escribiendo? ¿Trineo de perros para Dallas? Sí. La vendió. ¿Ella vendió su novela? ¡Guau! Bien por ella. Y renuncio. ¿En serio? ¿Quién organizará la fiesta de Navidad? Ah... Kate, ¿tienes un segundo? Señora Aldrin, agradezco su confianza en mi habilidad para abordar un reto, pero soy vicepresidenta de desarrollo de proyectos, no gerente de oficina. La situación es, Kate, que tenemos dos semanas, el menú ya se pagó, y Cheslina es muy costoso para darlo como perdido. Pero ese no es mi punto. Te lo pido a ti, porque tratándose de dedicación, organización y detalles, superas con creces a todos en esta oficina. Acepto que no es ideal, pero si alguien lo puede hacer, es Kate Lockhart. ¿Y el proyecto de la Torre Jasper? Se reasignará. Le he dedicado mucho trabajo, es mi bebé. Y lo seguirá haciendo después de las festividades. Además, es Navidad, la posibilidad de que algo salga mal es mínima. Todo saldrá bien, Kate. Tengo plena confianza en que saldrás adelante. No tengo idea de qué hacer, porque no me interesa la fiesta de Navidad de la oficina. Me interesa el proyecto Jasper. Igual todos cuentan los minutos para irse de la fiesta. Ya pensarás en algo. No tendría que hacerlo. Disculpe, disculpe, disculpe. Uno de mis alumnos. Siempre tienes una disculpa, Cris. No tengo tiempo ilimitado. ¿Qué es eso? Oh, una de las nuevas ideas que trabajo. Oh, Cris. ¿Por qué insistes en tratar de cambiarlo cada año? El País de las Maravillas de Invierno está perfecto. A la comunidad le gusta cómo está. Bueno, sí. Solo pensé que sería bueno si pudiéramos... ¿Sabes qué sí es bueno? Encontramos un nuevo patrocinador con mucho dinero. Sé que es un poco tarde, pero no puedo rechazar esta cantidad. Ayudará todo el año. ¿Quién es? El padre de un alumno nuevo. Que entrará a mitad de año. Quiere estar seguro de que su hijo empiece con pie derecho. Mira. Es un pie muy grande. Balsam Hill. Desayuno mañana en Christopher's. Te amo, papá. Oye, ¿puedes anotar en mi agenda desayuno con papá mañana? Gracias. Luis Dixon, 418. Arte. Desayuno mañana en Christopher's. Christopher's, casa de filete y parrilla. Entonces, finalmente veo a mi papá en mi rincón del mundo. Han pasado siglos. No ha pasado tanto. Y es a menos de una hora. Y ese camino va en dos sentidos. Sí, yo sé. Pero... Hola. Hola. Creí que solo estaríamos los dos. Y hola a ti también. Sí. Quedaste pintada. ¿Qué está pasando, papá? Ayer estaba revisando el ático, sacando adornos de Navidad. Y recordé la promesa que ustedes dos le hicieron a su madre. Entonces, bienvenidas al desayuno de hermanas. Ustedes le prometieron a mamá que se haberían seguido. Y a menos que me haya perdido de algo, no lo han hecho en dos años. Yo he estado... Muy ocupada. Sí, bueno. Ahora no lo están. Oye, caminas demasiado rápido. Sí. Disfruten su desayuno. Sí. Y cumplan la promesa que le hicieron a su madre. ¿Entienden? Entendido. ¡Feliz Navidad, hijas! Lindo suétero. Muy lindo todo. ¿Y cómo están Piper y Gabe? Ah, bien. Supongo. ¿Supones? Bueno, yo... Gabe corre por todos lados como un tornado. O duerme. Y solo he visto la parte de arriba de la cabeza de Piper este año. Me siento tonta diciendo que los extraño porque viven conmigo, pero... Así es. ¿Y Blake cumple con verlos? Oh, sí. Pero pronto se va a volver a casar, así que está un poco distraído. Pero él los tiene esta semana. ¿Estás de acuerdo con... Oh, por favor. A veces me agrada más su prometida que él. Es solo que... Me recuerda que no he salido con un hombre desde hace mucho tiempo. Bueno, por lo menos hay algo que todavía tenemos en común. Buenos días. Oh, este lugar es muy lujoso. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Pero nuestra gerente de oficina renunció y ahora estoy a cargo de la fiesta de Navidad. Oh, qué divertido. Eres la más organizada. Aparentemente. No eres la única con problemas en el trabajo. ¿Problemas en el trabajo? Has estado en el mismo colegio desde siempre. Creí que ya estarías en piloto automático. El país de las maravillas de invierno. Que es igual todos los años. Hay un nuevo patrocinador con una gran donación, así que el rector Sumner está muy involucrado. Pero no dejará que sea diferente. Oh, ojalá yo tuviera tu fiesta. La organizaría muy bien. Pista de patinaje, kiosco de chocolate, villa de santa. Cualquiera lo hace. Oh, ¿verdad? Así es. Organiza una fiesta para engreídos promotores de finca raíz. Oh, fácil. Oh, ¿en serio? En serio. Con todo el tiempo libre que tendría si no tuviera que alimentar y cuidar dos seres humanos más. Piper y Gabe son sencillos. Yo puedo ser la mamá. Me encantaría verte con todas tus cosas de diseñador tratando de ser la mamá. ¿Mis cosas de diseñador? ¿Eso qué significa? Trata de vivir sola en la ciudad con un trabajo estresante. No todo es glamour y zapatos de diseñador. ¿De Jimmy Choo? Está bien, tengo bonitos zapatos. Pero todavía no entiendes lo difícil que es mi vida. Tú tienes autos compartidos y salas de profesores. Te la pasas en el spa y en fiestas sofisticadas. Eso es trabajo. No tengo vida personal. Estoy agotada. Creo que manejar el país de las maravillas de invierno en sudaderas suena a vacaciones. Oh, eso es tan típico. Nunca has apreciado lo difícil que es hacer lo que yo hago. Me encantaría estar mimada y linda todo el día organizando una fiesta con control creativo total. Me luciría. ¿Verdad? ¿Verdad? Pruébalo. ¿Cómo quieres...? Oh, por favor. No hemos hecho eso desde el desafortunado fiasco de Tom Kinder. Nos descubrirían. No creo. Piper y Gabe sabrían. Aunque es la semana que están con Blake. No, es absurdo. Como tú digas. ¿Tienes toneladas de reuniones? No. La señora Aldrin se aseguró de que este fuera mi proyecto número uno. ¿Ya no tienes escuela? Hoy fue el primer día de receso. Entonces no tendría que dictar clases. Podría ser divertido. Sería una locura. Podría ser. Pero mamá quería que hiciéramos cosas juntas. Haremos un ensayo esta tarde. Si parece que nos podrían descubrir, no lo hacemos. No me entra tu pantalón. Solo di que derramaste algo. Párate a derecha. Debes verte... ¿Mandona? Autoritaria. Veo que nunca escuchaste a mamá. ¿En serio? Revisa tu correo. Envía una nota rápida con detalles. Una nota rápida. Es una lista con viñetas y diferentes colores. Bueno, te ayudará a pasar el día. ¿Lo que te di es suficiente? Me las arreglaré. Hablamos después. ¿Te ayudo? Jeans, ¿eh? ¿Jeans, ah? Oh, yo, eh... Derramé el café. Me pasa todo el tiempo. Listo. Gracias. Sí, con gusto. Nos vemos. Sí, gracias. A ti. Chris, llegas a tiempo para variar. Ah, rector Somner, usted no está solo. Ah, no, no estoy solo. Chris Dixon, te presento a nuestro nuevo y generoso patrocinador, Tom Kinder. Ah, hola. Disculpa, me pareces conocida. ¿Nos hemos visto antes? Ah, no sabría en dónde. Yo sentí que... Pero tal vez conozcas a mi hermana, Kate Lockhart. Es curioso. Conocí a tu hermana hace mucho tiempo. Chris es nuestra directora de arte y ha sido parte de la organización del País de las Maravillas de Invierno desde hace 10 años. Ah, bueno. Eso lo explica. ¿Explica qué? He estado mirando el programa para el carnaval de este año y me di cuenta que es exactamente igual a todos los programas de la última década. Bueno, está perfeccionado. Yo diría que es un poco... obsoleto. Pero supongo que con mi donación podemos ampliarlo este año. Excelente idea. Ah, wow, wow, wow. El evento está a menos de dos semanas de llevarse a cabo, entonces. ¿Tenemos tiempo? Sí, será una prioridad. La número uno. Ah, un momento. Debemos reunirnos y revisar ideas. ¿Reunirnos? Fantástico. Esperen, mis suegros están en la ciudad. Chris irá a tu casa. Papá, llegaremos tarde a la cena. Dylan, ven acá. Quiero que conozcas a dos miembros de la directiva de tu nuevo colegio. Él es el rector Sumner. Y ella, la señorita Dixon. Dylan Kinder, nuevo alumno este año. Estoy encantado de conocerte, Dylan. Hola, Dylan. Hola. Nosotros cenaremos en casa de mi primo. Entonces, ¿qué les parece mañana en la tarde? Perfecto. Bueno, muy bien. Fue un placer conocerte, Chris. Adiós. Eso salió muy bien. Sí. Total de la factura, siete mil dólares. Hola. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿En qué puedo ayudarte, Emily? Ah, ¿recibiste los mensajes de tus llamadas mientras estabas fuera? Sí, gracias. ¿En serio, estás bien? Estoy mirando esta fiesta de Navidad que la gerente de la oficina dejó. No hizo casi nada. Hola, Greg. Hola. Veo que este pequeño cachorrito no regresó a su bolsa. Estoy bien. Deberías ponerte hielo. Sí. Oh, los rumores son ciertos, ¿verdad? Encargada de la fiesta de Navidad. Oh, bueno, alguien tiene que hacerlo. Buena suerte. Y trata de evitar el concurso de poesía. ¿Poesía? ¿No te acuerdas de eso? Oh, sí. Debí haberlo bloqueado. Sabia. Oye, ¿tienes sugerencias de lo que a la gente le pueda gustar? Quiero decir, yo tengo muchas ideas, tengo toneladas, pero ¿conoces mejor la oficina? Lo dudo. ¿Llevas aquí más tiempo que yo? Oh, tienes un pequeño manchón. Oh, los gajes de ser un arquitecto que prefiere hacer las cosas a la antigua. Disculpen, tu hermana llamó. Quiere que le devuelvas la llamada desde el celular. Ella dijo, desde un sitio seguro y pronto. Dime, ¿cuánto lo quiere cambiar? Más de lo que esperé conseguir, que era nada. Aparentemente Tom tiene muchas ideas. ¿Estás segura de que es el mismo hombre del que estabas enamorada? Muy segura. Él me reconoció también. Bueno, como tú. ¿Y volviste a sentirte enamorada como cuando eran jóvenes? No. ¿Qué? No, claro que no. Bueno, recuerdo que estuviste muy triste cuando te dejó plantada. Sí, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, de todos modos terminaremos el cambio. Y tal vez llegue a conocerlo muy bien porque trabajaremos juntos en el carnaval, entonces... ¿Podría presentarlos después? O... O... Podríamos seguir. Espera, ¿qué... ¿Qué quieres decir? ¿Quieres... ¿Quieres seguir adelante con el cambio? Pues... Sí, quiero decir, he querido usar sudaderas desde hace un tiempo. Ajá. En serio, el cambio. ¿Quieres seguir con eso? Sí, creo que no será mucho problema. Dime, ¿y tú? ¿Quieres seguir adelante? Hola. Totalmente. Se me había olvidado todo lo que Littleton hace para Navidad. Nuestras vidas no podían ser más diferentes. No me digas. ¿Cuándo sucedió eso? En la secundaria, último año, tomamos rumbos diferentes. Y seguimos adelante. Última oportunidad. ¿Segura que quieres seguir con esto? Es solo por pocos días y... Después de mañana, Gabe y Piper estarán con Blake. Así que no tendrás problema. Muy bien. ¿Estás bien? Lo estoy. Bueno, buena suerte, Chris. Buena suerte, Kate. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, Happy. Oh, hola, Piper. Hola. No hay mantequilla de maní. Es solo el comienzo. No hay mantequilla de maní. Hola. ¡Oh, Cris! ¡No hay mantequilla de maní. ¡Kate! ¡Wow! Me podría acostumbrar a esto. ¿Me podría acostumbrar? Oye, la comida es la misma. Levantar a los chicos, desayuno, huevos, tocino, jugo y yogurt. Saludable. ¿Cómo se cocina esto? ¡Oh! ¡Diablos! No me juzgues. ¡Oh! ¡Buenos días! Disculpa, el tocino está un poco... quemado. Entonces... ¿Me puedes dar leche? ¡Claro! Entonces, su papá... Yogur con fresas, por favor. ¿Qué? Oh, claro, yogurt. Oh, fresas. Bueno, entonces, esa es descremada. Toma leche entera. Correcto. Leche entera. Necesito una cuchara. Y los huevos... Huevos. Ah, pero... Ahora, antes de que me digas que no es así como te gustan los huevos, tu papá llegará en cualquier momento a recogerlos y espero que tengan todo empacado y estoy segura de que la van a pasar muy bien. Papá no viene. ¿No viene? Cambio de planes. No puede llevarnos esta semana. ¿Qué? Y... ¿Estaremos aquí? Toda la semana. ¿Aquí? Toda la semana. ¡Guau! Esto es inesperado. Haré una llamada telefónica. ¿A quién? Ah, a mi hermana. Quiero saber si mi hermana nos puede visitar. Ella está muy ocupada. La tía siempre está ocupada. ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es así. La tía Kate... Su vida es... Ella... Bueno, está muy ocupada, pero también los quiere mucho. Eso no importa. ¿No importa? Porque estás aquí. Y estamos muy emocionados de pasar nuestras vacaciones contigo. Jugando videojuegos. De compras. Patinando. Cantando villancicos. ¡Oh, árbol de la Navidad! ¡Qué hermosas son tus ramas! Bueno, bueno, ¿cuándo supieron ustedes? Mamá llamó a decirnos. ¿Ella les dijo? Hubiéramos sabido. Son gemelas, no clones. Bueno, está bien. Pueden ja, ja. Camina a la casa de su padre. Oh, no, esa parte es cierta. Nos quedamos aquí. No nos perderíamos esto. Claro que les dije, no les mentiría a mis hijos. Sí, pero ahora quieren quedarse aquí. ¿Cómo los atendería a ellos y al País de las Maravillas de Infierno? Bueno, tú fuiste la que quisiste ponerte mis zapatos. Oye, si no crees que lo puedes manejar... Ah, esa táctica no funciona conmigo. Bueno, avísame porque ya casi llego. Déjame ver cómo sale esa reunión con Tommy Sobner. Bueno. Bueno, ustedes quieren quedarse aquí. Excelente. Pero habrá algunos cambios. Es mucho rosado. No sé qué comprarle a mi sobrina. Estoy buscando aquí. Ah, ¿cuántos años tiene? Ocho. Ah, sí, es una edad difícil porque ya no se dejan consentir, pero no han entrado a la terrible adolescencia todavía. No sabía que supieras tanto de chicos. Bueno, mi hermana tiene dos hijos. Ah. Sí, y habla de ellos todo el tiempo, lo cual me recuerda que tengo que ir de compras. ¿La tía King no da tarjetas de regalo? Ah, no. No estaré mucho más involucrada este año. ¿Qué es esto? Se conocen como toallas. Pensé que podíamos doblar juntas. Un tiempo para pensar lazos familiares. Pero mamá lo hace. Pues tu mamá no está aquí y yo no lo haré sola. Oye, amigo, debes ganarte tu sustento. ¡Oh, guau! ¿Qué es eso? Mi tablero de sueños de Navidad. Tengo muchas ideas guardadas, pero tengo que visualizar antes de materializar. Hola. Oh, un tablero de sueños genial. Sí. Oye, Kate, ¿sabes? Saldré temprano hoy a comprar algo para mi sobrina. El trabajo está lento y no sé, tal vez podrías venir conmigo y hacer compras para tu sobrina y tu sobrino y... ayudarle a un pobre tío. Traeré mi bolso. Bien. Oye, ¿por qué no pones eso en el lavablatos? Está dañado. Mamá pensaba arreglarlo, pero está muy ocupada. Oh, eso no está bien. Buen día. Gracias. ¿Qué es eso? Galletas para la reunión. Ah, ah, ah. ¿Por qué no las hiciste tú? Eres adorable. Bueno, consulté con mi hermano. Aparentemente Zoe está pasando por una fase científica. Oh, una erudita. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí. ¿Has pensado en un recorrido del Museo para la Naturaleza y la Ciencia de Denver? Es fantástico. Sí, puedo conseguirte un programa si quieres. Y tienes vena artística también. ¿Qué otros secretos ocultas, Kate Lockhart? El País de las Maravillas está a menos de dos semanas. Sugiero que dejemos los cambios para el año entrante. Sí, la falta de tiempo es un obstáculo, pero podemos hacer algunas mejoras. Por ejemplo, la pista de patinaje. ¿Qué pasa con la pista? A la gente le encanta patinar. Chris, acordamos sacar la pista de patinaje el primer año a tu cargo. ¿Así fue? Quiero decir, claro que sí. ¿Por qué? Era demasiado costosa. Bueno, ya no es. Solo por curiosidad, ¿por qué es tan importante para ti tener la pista de patinaje? Tengo buenos recuerdos cuando patinaba ya. ¡Toc, toc! Soy yo. ¿Qué haces aquí, Kate? Papá. Tenemos que hacerle revisar estos ojos urgentemente. Soy Chris. Discúlpenos un minuto. Papá. ¿Cómo supiste que era yo? Soy tu padre. Es literalmente mi deber distinguirlas. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿recuerdas en la clase de trigonometría cuando a Chris y a mí nos descubrieron? No estarán haciendo el cambio de hermanas otra vez. Bueno, dijiste que pasáramos más tiempo juntas. Sí, pero creí que irían de compras o hacerse las uñas, no esto. Es solo hasta el carnaval y luego volveremos a cambiar. ¿Pero por qué? Bueno, Chris dijo que mi vida es mucho más fácil que la de ella. Y argumentaste que su vida es más fácil y... Pero luego resultó ser la manera de que Chris tuviera la libertad de organizar la fiesta de Navidad que le gusta y de que yo me escapara de organizarla de mi oficina. Pero en este momento, me parece que no fue la mejor decisión porque pude pasar de la sartén al fuego. Siento interrumpir. Debo recoger a Dylan donde mi primo. Tom Kinder, él es mi padre, Ed Lockhart. Un gusto conocerlo. Lo mismo. Entraré a saludar a los chicos. Chris. ¿Tu padre tiene buena vista? Bueno, en su defensa. Somos gemelas idénticas. ¿Gemelas? Sí, Kate, quiero decir, Kate, ¿no te contó que tenía una hermana gemela idéntica? Solo estuve con ella una vez, pero creo que es algo que hubiera recordado. Ah, muchas luces no encienden. Bueno, se quedarán así porque alguien decidió hacerle mejoras al País de las Maravillas de Invierno a última hora. Te lo compensaré. Adiós. Parece que yo hice más compras que tú. Entonces, ¿cómo vas con lo de la fiesta de Navidad? Ah, lenta. ¿Necesitas ayuda? Es lo menos que puedo hacer después de lo que me ayudaste hoy. Bueno, yo... A menos que prefieras trabajar sola, lo que respeto totalmente. Yo solo... Creo que trabajamos bien juntos. Bueno. Muy bien. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué es eso? Esto es jugo saludable. Sus arterias me lo agradecerán. ¿Qué? ¿Qué? Tom. Supuse que arreglar tus luces era lo menos que podía hacer. ¿Hola? Aviso de última hora, yo sé, pero... Oh, gracias. ¿Estás disponible para almorzar y compartimos ideas para la fiesta? He tenido muchas dándome vueltas por la cabeza y el tiempo se agota. Ah, sí, claro. Decoro el departamento de mi... Mi departamento. Yo podría pasar, a menos que... Soy muy insistente. No. Ah, me encantaría la compañía. Bueno, allá estaré. ¿Cómo las arreglaste tan rápido? Bueno, la verdad, tengo mis trucos. Hola. Hola. Tom arregló las luces. Ah, ¿con qué eso hizo? ¿Quieres ir al Camino de las Luces? Quiero comprar una estrella para el árbol. Claro. ¿Camino de las luces? Es una tradición aquí en Littleton. Ah, bloquean la calle en ambos extremos y la gente va a escuchar música y a comprar decoraciones. ¿Y por qué lo llaman así? Porque todos los almacenes tienen decoraciones de luces de Navidad. Ah. Algo que tú podrías apreciar. ¿Quieres ir con nosotros? Creo que a mi hija no le molestará. Ah, me gustaría acompañarlos. Genial. Bueno. Ahí queda perfecta. Ah, entonces aquí está mi lista. Oh, excelente. Y aquí están mis ideas. Ah. ¿Árbol de Navidad de deseos? Sí, siempre he querido hacer eso. Todos escriben su deseo en una cartulina en forma de estrella y lo cuelgan en el árbol. ¿Qué? No, es solo que yo no esperaba eso de ti. Entonces, ¿qué esperabas? Ah, canapés y cuartetos de cuerda. Ah. Me gusta esa faceta. Concurso de suéteres feos. Es un clásico. Santa secreto. Santa secreto. Aquí tiene. Aquí tiene. Gracias. Feliz Navidad. Quería esto cuando nos mudamos aquí desde Los Ángeles. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, para empezar, se siente la Navidad. Y además me gustan las ciudades pequeñas, ¿sabes? Habiendo crecido aquí, yo solo quería salir de Littleton. Denver era tan emocionante en comparación. Las compras y los restaurantes y el teatro. Denver está menos de una hora de camino. En Los Ángeles eso demora hasta tu trabajo. ¿Vas a Denver con frecuencia? Sí, todo el tiempo. Por eso me gusta vivir aquí. Tiene lo mejor de ambos mundos. Ah. Supongo que nunca lo pensé así. Ahora sí. Mamá. 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 Oh. Sí. La estrella. ¿Sí te gusta? Me parece perfecta. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the pleasure you have given me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the pleasure you have given me. Oh, la idea de la arquitectura de jengibre será muy divertida. Y todos los ingresos irán a hábitat para la humanidad. Bueno, puedo calcular las dimensiones, pero necesito el jengibre. Oh, yo me encargo. Me encanta hornear. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Kate Lothart? Ah, te podría decir, pero me agradas más vivo. Es mi hermana. Bueno, hablamos pronto. Bueno. Hola, ¿cómo van los chicos? Oh, están muy bien. Solo llamé para reportarme. Olvidé mis llaves. Oh, ustedes se parecen mucho. Hola, soy Greg. Hola, Greg. Bueno, es increíble el parecido. Adiós, Chris. Nos vemos, Kate. Adiós. Chris, ¿qué hace Greg en mi departamento? Me ayuda a organizar la fiesta. Chris, él cree que tú eres yo. Bueno, Tom cree que tú eres yo. Ah, esto es un problema. Estuvimos de acuerdo en no afectar nuestras verdaderas vidas. Yo sé. Y eso significa una cosa. Nada de romances. Para ninguna de las dos. Sí. Es la única manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Desarrollo inmobiliario, Adri. Me encanta cómo quedó. Bien. Oye, la mamá de Leo llegará en cualquier momento a recogerte. Aquí tienes dinero para palomitas y agua. Nada de gaseosas. Esa porquería te pudre de adentro para afuera. Es cierto. Yo tengo 10 años. Tendré tiempo para recuperarme. Oye, párate aquí. ¿En quién se termino? Tengo muchas compras de última hora por hacer. Nadie entiende el encanto de la tecnología más que yo. 10 segundos. Puedes hacerlo. Zoe, te volveré a llamar. ¿Debería salir? ¿Yo? Sí, eres familia. 10 segundos. Puedes hacerlo. ¿Qué? Bueno, a la cuenta de tres, digan Feliz Navidad. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Hola. Hola. ¿Santa secreto? Ajá. Oye, salimos a almorzar y hablamos de las dimensiones para las plantillas de pan de jengibre. Ah, no puedo. Ah, bueno. ¿Todo está bien? Ah, sí, ellos son Piper y Gabe. Son lindos. Espera, se parecen mucho a ti. Supongo que no es de sorprenderse. Yo los extraño mucho. Los llamaré a preguntarles cómo están. Son afortunados de tenerte como tía. Es una excelente noticia. Pasaré más tarde a mirar. Gracias. Ah, tienes toda la razón. Necesito una caminata. Hola. Hola. Otra cosa que me gusta de las ciudades pequeñas. Encontrarme con quien me agrada. Y sus perros. Ah, ¿tienes perro? No, la verdad, no tengo. Bueno, adopta, no compres. Por supuesto. ¿Cuál refugio usaste? Ah, en realidad mi hermana lo consiguió. Kate, una buena acción. Oye, ¿te gustará saber que la pista de patinaje se está construyendo en el centro del país de las maravillas de invierno? ¿Cómo querías? Excelente. ¿Hay pistas de patinaje exteriores en Los Ángeles? Hay una pequeña al lado de la playa, pero nunca tuve tiempo de ir. ¿Trabajo? 24-7. Sí. Pero ya no más. ¿Qué harás? ¿Trabajar en el circo? Es el siguiente paso. Por ahora dejaré de ejercer el derecho. Ah, ¿para hacer qué? Inversiones en empresas emergentes. Gente con grandes ideas, pero recursos limitados. Se llama Ángeles Kinder. Y lo mejor es que puedo trabajar desde casa y no perderme lo más importante de la vida de Dylan. ¿A dónde vas? Ah, voy a casa. Y luego al trabajo. Hay un pequeño aspecto del carnaval que estoy tratando de organizar. Oh, sí, sí, supe de eso. ¿Sabes? Si quieres consultarme alguna idea, llámame. O por cualquier razón. Ya tienes mi número. Lo tengo. Bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vamos. Happy. Por fin llegaste. ¿Qué pasa? Jasper está aquí. ¿Jasper? Sorpresa total. La señora Aldrin quiere verte. ¿La señora Aldrin? Espera, ¿qué? ¿Por qué? A Jasper no le gustó el gerente de proyectos. Quiere hablar contigo o podría retirarse. Oh, no. No lo diré. Oh, sí, 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 sí. Ahora mismo. Pero, pero no estoy preparada para nada. ¿Conoces esto? No, no sé nada. Realmente no sé nada. Kate. Solo dame un minuto. Hola. ¿Todo bien? No, no todo está bien. Un tipo de nombre Jasper está aquí. Solo quiere hablar contigo y quieren que yo entre a la sala de conferencias en este momento. Tienes que entrar a esa sala. Bueno, no es lo que creí que dirías. Jasper es mi principal cliente. Si está allá significa que es importante. No puedo dejar que piense que lo ignoro. Pero ni siquiera sé qué es lo que haces. Bueno, pronto lo sabrás. ¿Tienes el pelo suelto? Sí. Bien. Ponte el manos libres y sigue mi voz. Bueno. La vi entrar, entonces en cualquier momento llegará. Kate, finalmente. Señor... Solo Jasper. Solo Jasper. Solo Jasper. Me gusta. Úsalo como mi nuevo sobrenombre. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Le estaba diciendo a la señora Aldrin que estoy ofuscado. Muy ofuscado. Las unidades no se venden. ¿Las unidades no se venden? Lo escucho. Recuérdale que estamos en diciembre. Bueno, como sabes, es diciembre. Y como hemos hablado, no es un buen momento. No es un buen momento. Para comprar. Yo sé. Me preocupa. Entiendo. Entiendo. Tienes mucho en juego. Tienes mucho en juego. Así es. Pero nos aseguraremos de que propiedades Torre Jasper... sea nuestro proyecto más exitoso. Sea nuestro proyecto más... exitoso. Eso espero. Tengo mucho dinero invertido en estos apartamentos. Oh, apartamentos. Oh, sí. Está muy cerca del apartamento en donde me estoy quedando. Oh, es mi apartamento. Queda cruzando la calle. ¿Sabes? Mi amiga Hailey acaba de pasarse... aquí. Sí. Se mudaron a Denver desde Littleton. Y se estaban quejando de lo difícil que era encontrar un apartamento cerca de buenos colegios. Chris, solo... Dijo que la finca raíz estaba dirigida hacia gente soltera y sofisticada. Chris. Como mi proyecto. Sí, sí, supongo. Pero, ¿alguna vez has pensado en cambiar el diseño y hacerlo más apto para familias? ¿No crees que sea? Pues, no. Quiero decir, mira, esta cocina es diminuta. No se puede preparar una cena familiar de Navidad en una cocina tan pequeña. Se necesita más espacio. Se necesita una isla para que todos puedan reunirse alrededor y conversar. Y luego ves esa pared de allá, obstruye la vista de la sala. Y en la mañana de Navidad, cuando mamá está haciendo de todo, quiere ver a sus hijos abriendo sus regalos al lado del árbol de Navidad. Eso es muy importante. Supongo que no lo había pensado. Podríamos mover la cocina contra la pared oriental, crear una ventana y deshacernos de esa pared. Es una solución sencilla. Sí. Y sería agradable poder ver la salida del sol al desayuno. Bueno, quise traer a la gente del boom tecnológico. Y los demás pensaron igual. Sí, se lo advertí. Y tú me lo advertiste. ¿Ayudaría con la preventa? Dile que haremos un análisis de mercado del cambio demográfico, pero creo que esto podría ser exactamente lo que necesitamos para que este proyecto arranque. Sí. Seré un hombre de familia. Me encanta. Feliz Navidad, ciertamente. Buen trabajo, hermana. Hola, ¿te interesa ayudar a fabricar nuestros materiales? Usé el método más poderoso, llame a mamá. Para ella lo mejor es el pudín de caramelo. Solo hay una manera de saber. ¡Gracias! 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 Pensé que si tengo que organizar todo este evento de Navidad, más me vale disfrutar los cantos. Bueno, es agradable ver que tienes el espíritu de la Navidad. Una vez fui a un hotel de hielo en Noruega. Era como un cuento de hadas elegante. Y pensé que podríamos traer algo de eso aquí. Tonos azules y blancos, y luces y globos, recipientes con hielo por todos lados, campanas de plata comestibles. Vi tu proyecto para los cambios, Chris, y debo decir que estoy preocupado. ¿Dónde está la Casa del Hombre de Nieve? ¿Y el kiosco de chocolate caliente? ¿Y la Villa de Santa? ¿Ya no hay Villa de Santa? Algo tuvo que irse para abrirle campo a lo nuevo. Señor Sumner, Tommy hizo una donación muy generosa, pero fue por una razón. Para que el carnaval este año se renovara. Pero tenemos que ser prácticos con esto también. Es práctico. Nunca fue muy bueno para los cambios. Cariño, creo que a él le preocupa que sea muy sofisticado. Es un pueblo pequeño. La gente quiere hacer cosas. No solo admirar las luces bonitas. Desarrollo mobiliario al día. El jengibre debe estar seco esta noche, entonces me pondré a decorar. Oye, ¿quieres ayuda con eso? Ah, no. Esa es mi especialidad. Tú solo tienes que sorprender. Oh, me gustan las sorpresas. Kate. Greg. Ah, Kate. Leí el correo sobre la fiesta de Navidad. El suéter de Navidad más festivo y karaoke de villancicos. Me preocupa que no está dentro del estilo de desarrollo inmobiliario Aldrin. Yo vi los planes de Kate y sí, será diferente, pero creo que será muy divertida. Oh, bueno. Ya veremos entonces. ¿Crees que todo esto sea demasiado rústico? No, no. Saldrá muy bien. Tienes talento para la Navidad. Vamos. Solo intentaba hacer algo diferente. Yo también. ¿Te estás comiendo mi helado de menta? Sí. Hay uno detrás del pollo. ¿Entonces crees que papá y Somner están equivocados? No. Pero quiero decir, también me gustan mucho tus ideas. Creo que todavía puedes usar esos cambios, pero... Incluye las atracciones para las familias con los niños. Me parece bien. Creo que todavía hay tiempo. Puedo pedirles algunos favores a mis contactos. Con suerte tienes un plan B, porque... Si esta fiesta no es un éxito, tendrás problemas. Gracias. Sabes lo que quiero decir. Lo sé. Y les gustará. Tus Navidades siempre son alucinantes. Como las de mamá. Aunque sería mejor que eliminaras el karaoke. Inspiración. Gracias por venir en el último momento. Oye, así trabajamos. País de las maravillas de invierno. ¿Qué te parece? Porque Somner me tiene nervioso. Me parece que has hecho un buen trabajo. Sobre todo en los retos que te he puesto. Y me encantan estos colores. ¿Sí? Me recuerda a un hotel de hielo en Noruega. ¿Qué? ¿En Oslo? ¿Dirigido por los Grundersen? ¿Mari y Yanni? Sí. Sí, fue allá hace dos años. Pasé Navidad. Fue maravilloso. No me digas. ¿Y a tus hijos les encantó? Bueno, yo fui sola. Sí. Ah, yo hago eso también. Cuando Dylan está con su mamá en las Navidades, nosotros rotamos. ¿Qué hacen tú y tu ex? Ah. Creo que fui demasiado atrevido. Disculpa. No, no, es... Ah, bien. Creo que por fin terminé todas mis compras. Hasta para... Mamá. Hola. Hola. Bueno, tengo que irme a preparar la cena. Un gusto verte. Igual. Debes estar orgullosa de lo que has hecho. Muy buen trabajo. Y quiero ver lo que harás el año entrante. Gracias. Lo siento, tía Kate. Fue un mal momento. No, no, fue muy oportuno en realidad. Necesitaba que me recordaran que todo es fingido. Pero sí te gusta, ¿verdad? El señor Kinder. Parece que sí. Y tú a él también, se ve. Ese es el problema. Él me gusta por él y yo... le gusto a él como Chris. Mamá y tú van a terminar el cambio. Es que... es agradable tenerte aquí. Aunque me obligues a hacer más oficios. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Están muy bien. ¡No, no! ¡No, no! Oye, ¿cómo van los edificios de jengibre para la subasta, Silencio? Ya casi termino de armarlos. Mira aquí. Greg, son fantásticos. Oh, la Torre Jasper. Creo que debemos poner una pequeña familia en frente. Todo gracias a Kate Loveheart. Sí. Respecto a eso. No seas modesta. Yo estaba ahí. Te luciste. Deberías estar orgullosa. Eres una mujer muy prodigiosa. Es curioso porque siento que nadie en casa aprecia lo que puedo hacer. ¿En serio? Imposible de creer. ¿Por qué nadie te ha atrapado, Greg Turner? Bueno, ha habido esfuerzos, pero soy escurridizo. ¿Por qué? Bien. Supongo que quiero acertar la primera vez. Encontrar la mujer adecuada. Enamorarme. Tener una familia. Casarme para siempre. Más fácil decir lo que hacer. Sí, tal vez. Pero aún así quiero intentarlo. Gracias por ayudarme con mis compras de Navidad. Me encanta pasar tiempo contigo, cariño. Y ni tienes que fingir que eres otra persona para que lo haga. Ja, muy chistoso. Bueno, si algo ha hecho el cambio, es lograr darme cuenta de lo mucho que extraño volver acá. Un momento. ¿Cuál? 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 Edificios de jengibre. Subasta silenciosa. Estoy seguro de ganarme esto. No lo sé, el mío es genial. Sí, el problema es que te ves bien, lo que desvirtúa el propósito. Y tú los construiste. Sí, pero eran aburridos sin ti, ahora son arte. ¿Qué es esto? Son tus desarrollos inmobiliarios recreados en pan de jengibre. Idea bella. Sus planos. Y los ingresos de la subasta irán a hábitat para la humanidad. Me aporte. Gracias. Y decidí que tenían razón. Hacía falta un poco de diversión a la antigua. A mis hijos les encantan las manualidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ella es la ganadora. Oh, sí. Sí. Vamos por una copa. Ah, perdón. Hola. Hola. ¿Ese es el nuevo 3DS XL? Sí, ¿quieres jugar? Sí Mamá, ¿podemos pedir helado? Claro Sí, ojalá pudieras ser amigos tan rápido Te compraré el nuevo 3DS LMNOP para Navidad Eres muy amable Dime, ¿y siempre es así para Navidad? Oh, siempre Sí, desde cuando éramos niñas Veníamos aquí todo el tiempo cuando teníamos edad Y ahora somos los acompañantes ¿Cómo ocurrió? Rápidamente ¿Sabes algo? Me siento bien en donde estoy ¿Sí? Sí ¿Por qué? La idea de venirme para acá me tenía nervioso, pero... Ha sido casi perfecto Sí Me encanta Oh, genial Ah, para tu deseo de Navidad Gracias ¿Cuál fue tu deseo? Si te digo, no se cumplirá Hola Para tu deseo de Navidad Oh, gracias Me encanta Ya sé tu secreto Tú amas la Navidad Hiciste todo esto Ah, tuve ayuda A propósito, ustedes dos Oh, no No, él solo me ayudó con la fiesta Ah, es extraño que nunca le ayudó a Nora cuando ella organizaba la fiesta Yo solo digo lo que veo Y veo química Es lo que creo Kate Hola Parece que va bastante bien Nunca lo dudé Ah, tenía suficiente duda por los dos ¿Qué tienes ahí? Eres mía Santa secreto Wow Greg ¿Para qué perseveres en uno de tus muchos talentos? Ah No sé siquiera qué decir Gracias No he podido comprar pinceles nuevos para mí en mucho tiempo ¿Por qué no? No tengo mucho tiempo para mí misma Bueno, yo quiero decir Espero Ahora que la fiesta pasó Yo espero que No signifique Que tengamos que volver A como era antes Me gusta esto mucho más Esto Dime que no es mi imaginación Greg Tengo algo que decir No 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 Pero ¿Qué pasa? Eso pasa Kate No entiendo Claro que no Porque eres el hombre más tierno y sincero que he conocido Y mereces a alguien que sea todo eso Esa eres tú No soy la persona que crees que soy Kate Soy Chris Mi nombre es Chris Lockhart Dixon Y soy profesora de secundaria divorciada Y Bible y Gabe no son mis sobrinos Son mis hijos Kate está en mi casa En este momento Manejando el país de las maravillas de invierno Y allá es donde debo estar En Littleton En mi hogar No lo entiendo Nos cambiamos Y no importa por qué Solo lo hicimos Si tú mereces A alguien mejor País de las maravillas de invierno Just a little eggnog and holiday It's holiday When you So hurry up Don't keep it waiting I'm in the mood For celebrating Just for the holiday Part two As long as I'm with you I don't care What we do A cozy fire Snowflakes On the green Oh ¿Dónde conseguiste el coro? Ah, son del distrito de teatros de Denver El que está en el centro Es suplente en Hamilton Wow ¿Y creíste que no lo podrías hacer? Bueno No fue exactamente para lo que me preparé Algunas de las mejores cosas en la vida son sorpresas Ahora que Sacaste esto adelante Te puedo preguntar ¿Preguntarme qué? ¿Quieres cenar conmigo? Oh Ah Ah Es una pausa muy larga Ah Bueno ¿Puedo hacerte una pregunta al azar? ¿Qué dices? Sí, claro Cuando conociste a Kate hace todos estos años Ustedes Supuestamente se llevaron Muy bien Ella se enamoró Perdidamente de ti ¿Así fue? Um Sí Se conocieron Y ese día fue como sacado de un cuento de hadas Y le prometiste verte con ella más tarde Para ir a patinar sobre el hielo Pero nunca apareciste Oh, sí fui Pero un poco más temprano de lo que habíamos acordado La encontré besando a otro sujeto Ah Blake 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 Dixon Fue Fue por eso que no apareciste Entonces Blake Dixon ¿Era tu novio? Sí No Nos Habíamos cambiado Ah, bueno Asumí que era ella Pero no era ella Eras Tú Um Tom Hay algo que debo decirte yo Lo siento Oye Un segundo Ah, está bien Tenías que llamar antes de llegar a Littleton Terminó ¿Qué terminó? Todo ¿Cómo salió? Fantástico Increíble Mejor de lo esperado Y luego Greg me besó Y dije todo como hago cuando me pongo nerviosa Y no fue agradable Le dije todo Sé que estás enfadada ¿Cómo te sientes? ¿Yo? Sí Tú, mi hermana ¿Cómo te sientes con lo que pasó? Estoy desconcertada Y triste Greg me gusta mucho En serio Me gusta ¿Sabes qué es bueno para eso? Chocolate caliente Veámonos en la Villa de Santa Gracias De nada ¿Hay algo que no hayamos hecho? Creo que patinar en hielo ¿Patinar en hielo? Puede ser divertido ¿Recuerdas cuando nos cambiamos en la clase de trigonometría? No recuerdo que fuera tan complicado Sí Excepto cuando mamá se enteró Sí, eso no fue divertido Para nada La extraño Yo también ¿Por eso dejaste de venir acá? ¿Porque te recuerda a ella? Nunca lo pensé realmente Tal vez, en parte Pues papá te extraña a ti Y los chicos te extrañan Y yo también También los extraño Una de las mejores partes del cambio fue poder hablar más contigo Digo lo mismo Y la manera como salvaste el proyecto de Jasper ¿Verdad? Me sentí muy orgullosa de mí Debes estarlo Hiciste un trabajo estupendo Y realmente Te lo agradezco Gracias ¿Sabes? Te lo confieso Yo me he estado sintiendo celosa Todo lo que tienes Tu ropa Tu carrera Y tu libertad Yo Solo soy Una persona maravillosa No entiendes lo increíble que eres Nunca trabajé tanto como lo hice siendo Chris Y tú lo haces todos los días Y no es totalmente culpa tuya La verdad Que nos hayamos alejado También me siento celosa ¿De qué? ¿De mi ropa sucia? Tienes personas para compartir tu vida Yo lo único que hago es trabajar Nunca me he enamorado realmente ¿Y Tom Kinder? Éramos chicos Bueno, ahora no Así que Te escucho Qué desastre Lo solucionaremos Sí Entre tanto Tom te va a invitar a cenar Prometo que le diré que no Gracias Y todo saldrá bien con Craig Lo presiento ¿Mamá? Sí ¿Kate Lockhart? Sí Kate Qué bueno que hubieras podido regresar a nuestro carnaval Rector Somner Es muy bueno verlo Mi hermana me estaba contando De su idea de usar el excedente de la generosa donación del señor Kinder Para poder atender las necesidades de los profesores Me parece una idea maravillosa Sí, gracias Rector Somner Me parece una fantástica idea El departamento de arte especialmente Se lució con este carnaval Así es Desde luego Me emociona Tú debes ser Tom Un placer verte Kate Hace rato no veo a mi sobrina Entonces Si me permiten Te busco después Tom Yo Hay algo que debo decirte Chris ¿Sí? Hola Oh Chris Kate ¿Quién es él? Greg ¿Quién es él? Tom Bueno ¿Quién eres tú? Soy Kate Lockhart Gusto en conocerte Tom Tom Si me dejas Kate Espera Tengo que Espera Solo ¿Me puedes ayudar con Chris? Por favor Papá ¿Viste eso? Sí Lo haces bien Me alegra que estés aquí Maravilloso que estemos aquí No estamos todos Hola Vine a ver cómo va todo Estamos todos juntos Tía Kate ¿Te quedarás para la mañana de Navidad? Desde luego Kate ¿Qué les parece si abrimos los regalos de Navidad? Gracias 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 Para mis niñas De mamá Oh ¿Los acabas de encontrar? ¿Esto fue lo que te hizo pensar en reunirnos? Los encontré en el ático cuando sacaba los adornos Le encantaba esconder los regalos Por toda la casa Todo el año Ahora Ábranlos A mamá le gustaba verlas patinar juntas cuando eran pequeñas Hagámoslo otra vez Sin duda Greg ¿Qué haces aquí? Hola, Chris Espero que no te moleste que haya venido Quería verte Ah ¿Cómo me encontraste? Mencionaste el país de las maravillas de invierno Y ahí empecé Y luego Luego Kate ¿Kate? Sí, la verdadera Kate Dijo que te llevaría aquí Ya veo Esto sí es Yo creía que el apartamento era bonito, pero Tú, ¿no? Sí, bueno, esto soy yo La verdadera yo Me gustas tú También me gustaba la otra tú Pero creo que Me gustas tú En todas las formas ¿Cómo más puedo explicarlo? Vi a Kate por tres años todos los días Y nada Pero sé En qué momento fuiste tú en su lugar Usabas jeans y se te cayeron esos papeles Greg, yo Solo soy una madre soltera ¿Y? ¿Seguro de que eso te gusta? Solo hay una forma de saberlo Escuchen, él es Greg Turner Hola Hola Gabriel Dixon Hijo Un gusto conocerte, Gabriel Gracias por recibirme, le agradezco Es un placer Oye, me encanta por fin conocerte Hola ¿A dónde vas? Regreso al país de las maravillas de invierno Vuelvo pronto Más te vale Oh, se van a hastear de verme Te espero ansiosa Te tengo Tom Hola Kate Disculpame por irme así hace un rato Oh Tú no deberías ser el que se disculpa Yo No puedo creer que quieras hablar conmigo Siempre supe que había algo más Antes y ahora Cuando éramos chicas A mi hermana y a mí nos gustaba cambiarnos Como diversión Y la última vez que lo hicimos Fue el día que tú y yo nos conocimos Yo tenía otra cosa que hacer Pero Realmente quería estar contigo ¿Y ahora? ¿Todo este tiempo? Era yo Chris y yo empezamos a hacerlo Solo para saber cómo vivía la otra Pero luego viniste tú ¿Y? Yo no quería irme Quería estar contigo Bueno, te advierto Esto puede parecer un poco ¿Conociste a alguien Que te hiciera sentir en casa? Una vez En dos ocasiones Para que quede claro Yo soy Kate Lockhart Soy soltera No tengo hijos Trabajo en desarrollo inmobiliario Y vivo en Denver Bueno ¿Puedo convencerte De que vengas más a menudo A Littleton? Hay una gran posibilidad Bueno Denver no está muy lejos Oí que al camino Van ambos sentidos Hay que poner a prueba esa teoría Pero no esta noche Tengo otro plan ¿Y cuál sería ese plan? Algo sin concluir Silent night Holy night All is calm All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly peace All is calm 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 Gracias.